Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada. La edad se le vino encima.